¿Estías preocupada? ¿Asustada? En ese momento, sí. ¿Escuchabas a Ciro? ¿Hablaste con Ciro? No hablé con Ciro, pero Ciro escuchaba la voz de Ciro que le decía cosas a ella. ¿Cómo qué? Así empieza el relato de Efraín Matos, la pieza que faltaba para terminar de armar un desordenado rompecabezas de suposiciones, verdades a medias y silencios, que la propia Rosario Ponce se ha encargado de complicar aún más, después de la entrevista que hace una semana concedió en exclusiva. A punto final. ¿Tenías, Rosario, en algún momento, durante los días que estuviste sola y perdida en el Colca? ¿Celular? ¿Tenías, o en todo caso, señal para comunicarte? No tenía batería. ¿Por qué Rosario dijo que no tenía batería? No lo sé. Pero eso es una mentira, porque te llamó por teléfono y mandó mensajes. Bueno, solo ella podría decirlo, ¿no? No tenías batería, era imposible hablar por teléfono. Señal ahí en el Colca. Siempre la comunicación fue a través del teléfono de Rosario. Claro. En los últimos siete días, Efraín Matos dejó de ser un estudiante más de la Universidad Agraria, para convertirse en el personaje más buscado de la semana. Solo él podía llevarnos a la verdad y entender qué tanto oculta Rosario Ponce López. ¿Tú crees que él está vivo? Como te digo, no es necesario ver para creer. Efraín es la última persona con la que Rosario y Ciro conversaron antes de separarse en el Valle del Colca. Y si hoy decide enfrentarse a una cámara de televisión, es porque está dispuesto a contar todo lo que sabe. Porque fue él quien recibió los mensajes que su amiga envió, los días en que supuestamente estaba incomunicada. Yo estoy concediendo esta entrevista, primero, porque quiero que cese el acoso de la prensa a mi casa, a mi familia. Y para aclarar si estas versiones están saliendo como si fueran mías, que no son ciertas. Este nuevo capítulo sobre la misteriosa desaparición de Ciro Castillo Rojo, se empezó a escribir el domingo 15 de mayo, cuando Rosario Ponce López rompió por fin su silencio, y lejos de esclarecer las dudas que existen, y desvanecer ese halo de sospechas que hasta ahora le envuelve, su actitud fría y aparentemente despreocupada, no hizo más que generar nuevas interrogantes. Pero por momentos, en la soledad, ¿te quiebras? ¿Lloras? No. No. Pero sin duda, lo que más llamó la atención fue la respuesta a la pregunta sobre el famoso celular. Era extraño que de pronto, la enamorada de Ciro Castillo Rojo, confesara que los días que estuvo perdida, no tenía batería para comunicarse, cuando semanas antes, la familia de Ciro había mostrado en televisión, un mensaje que supuestamente ella misma había enviado a un amigo de la universidad, diciéndole, apura, aún no me encuentran. Pero ya ella hablaba de una sola persona, ¿no? No me encuentran, ayúdenme. Entonces yo dije, ella se está basando a que solamente ella, no me encuentran, ayúdenme. No dice, no nos encuentran, ayúdenme. Si la familia de Ciro presentó este mensaje y Rosario Ponce dice que no tenía batería, ¿quién miente y quién dice la verdad en esta historia? El único capaz de responder esta y otras preguntas es Efraín Matos, el estudiante de noveno ciclo de la Facultad de Ingeniería Forestal, el amigo de Rosario, pero también de Ciro, el que a continuación nos ayudará a revelar una verdad que, por alguna razón, la protagonista de este misterio y sus padres han preferido callar. Rosario, salió un video que mostraba un celular con un mensaje que tú supuestamente le enviaste a un amigo. Eso no puede salir. Eso no puede salir. No, no, eso es todo, eso no puede salir. Sus padres no solo evitaron que respondiera a esa pregunta, sino que la propia mamá de Rosario, cuando creía que no estaba siendo grabada, le restó importancia a los mensajes de texto que hasta ese entonces su hija supuestamente le había enviado a Efraín, porque según ella, no eran reales. Además, ese mensaje, ¿quién lo mostró? No, no, pero ese mensaje nunca se transmitió. Tú mandaste ese mensaje, le reenviaste ese mensaje. Yo le reenvié el mensaje que recibí. Resulta que según Efraín Matos, el mensaje que Rosario envió pidiendo ayuda para ella sola no solo existió, sino que hubo dos mensajes más y hasta llamadas telefónicas. Más de cinco comunicaciones realizadas desde un celular que supuestamente no tenía batería. ¿Qué fue lo primero que recibiste? ¿Una llamada telefónica o un mensaje de texto? No, primero fue la llamada. ¿Qué día? El día 4 de abril. El mismo día que se reporta la desaparición de Ciro y de Rosario. Claro, o sea, me llamaron ese día en las cuales ellos decían que se habían perdido, que se dirigían en Madrigal a Tapay, y en ese trayecto, pues, ocurrió, se vieron de camino, no lo sé, se perdieron. Eso es lo que me dijeron. O sea, las labores de búsqueda, las labores de rescate, se iniciaron gracias a que tú llamaste por teléfono. ¿Tú hiciste el contacto? Claro. ¿No fue Rosario? Yo hice el contacto, el llamado, la búsqueda de auxilio en ese momento la hice yo. Ella te llama y te habla en plural, es decir, estamos perdidos, por favor pide ayuda para los dos. O sea, estaba con Ciro hasta el 4. Cuando yo recibo las llamadas, siempre ha sido para dos personas, o sea, nunca ha sido para una. Siempre estamos perdidos, siempre fue dos personas. ¿Escuchabas a Ciro? ¿Hablaste con Ciro? No hablé con Ciro, pero Ciro, escuchaba la voz de Ciro que le decía cosas a ella. ¿Cómo qué? Desde el Nevado, o sea, ellos estaban, donde ellos estaban, pues, divisaban el Nevado. Y eso fue lo que yo les dije a la policía. ¿Qué más te decían? Cuando me llamaron, me decían que ya no tenían comida. O sea, que estaban perdidos varios días, no tenían comida. Y entonces por eso que la llamada es urgente, o sea, búsquenos ayuda urgente. Hasta aquí, dos primeras preguntas. ¿Por qué Rosario y Ciro decidieron llamar a un amigo de la universidad, que ni siquiera sabía de su relación para pedir ayuda, y no se comunicaron con sus familias? ¿Por qué a ti? Bueno, esa pregunta habría que hacerle a Rosario, ¿no? Y por qué, si ya habían hablado con Efraín, y este, el mismo 4 de abril, a las 4 de la tarde, les confirmó que ya había pedido ayuda a la policía. De pronto se separaron, para que Ciro vaya en busca de ayuda, porque Rosario se sentía mal. La última llamada habría sido, pues, entre las 4 y las 5 de la tarde. ¿Para qué fueron esas otras dos llamadas? Las primeras para confirmar si yo ya les había buscado ayuda. ¿Te dijeron en algún momento que te pusieras en contacto con sus familias? Llámalos, diles que estamos perdidos. No, no me mencionaron, o sea, que dicen familia. Mi intención, de hecho, siempre ha sido, pues, primero avisarles a la familia. Yo fui a la casa de Rosario. ¿Qué día? El día martes. ¿Martes número? El 5 de abril. ¿Al día siguiente de la primera llamada? Claro. ¿Y la mamá se enteró por ti que su hija estaba perdida? Sí. Tercera pregunta. ¿Cómo es que Rosario no le dijo a su mamá que estaba perdida? Si en la entrevista de la semana pasada me dijo que habló con ella tres veces antes de quedarse sin batería. Señala ahí en el Colca. Señala ahí en el Colca porque yo llamaba a mi mamá tres veces al día desde que pise el Colca. Así se en las montañas señala. ¿Y cuándo se te acabó la batería? Antes de quedarte sola. Mira, ahorita esto es un proceso de investigación. No te podría comentar. Hasta aquí queda claro que algo muy raro sucedió el 4 de abril, antes y después de que Ciro y Rosario se separaran. Fue ese día la última vez que Efraín oyó las voces de sus dos amigos. Rosario nunca más llamó. Lo que hizo el 5 y 6 de abril fue enviar mensajes de texto donde extrañamente solicitaba ayuda, pero para ella sola. ¿No hubo llamadas ni el 5 ni el 6? No. ¿Solamente mensajes de texto? Solo mensajes. ¿Cuántos? Uno el día martes y dos el día miércoles. Martes 5, miércoles 6. Claro. Porque Rosario te dice, apura, no me encuentran. Ya no habla en plural. Lo lógico es pensar que ella ya estaba sola. En ese momento nadie. Nos pusimos a cuestionar si por qué el mensaje está en singular, por qué no está en plural. Yo me entero que se habían separado cuando se encuentran a Rosario sola y ella informa que se habían separado. Pero ahora que sabes que hubo una separación, ¿no te llama la atención, Efraín? Mira, sabemos que Ciro no aparece. Yo no sé qué puede haber pasado. ¿Escuchaste alguna discusión o algo que a ti te haya hecho pensar que si estos están peleados? No. 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 He escuchado declaraciones y versiones en las cuales han dicho que yo he afirmado eso. Pero es falso. Como te digo, los únicos que saben son ellos, ¿no? Y esa respuesta es la que todos en un momento queremos. Por alguna razón, Rosario Ponce, la única capaz de descifrar tanto misterio, no solo se negó a responder a todas estas contradicciones, sino que fue su propia familia la que quiso hacernos creer que los mensajes que Efraín asegura haber recibido y que la familia de Ciro mostró no son reales. Claro, el hermano Ciro me llama ese día, el 11 de abril, si no me equivoco. Me pide que le reenvíe los mensajes y yo se los reenvío. Y ese es el mensaje que ha mostrado la prensa, o sea, de que sale de mi celular, que yo se los he reenviado a él. Además, ese mensaje, ¿quién lo mostró? No, no, pero ese mensaje nunca se transmitió. Tú mandaste ese mensaje, le reenviaste ese mensaje. Yo le reenvié el mensaje que recibí. Hoy se cumplen 48 días desde que Ciro Castillo Rojo desapareció sin dejar huella en el Colca Ahora mismo hay 14 rescatistas profesionales recorriendo la zona En busca de al menos un rastro para poder encontrarlo Y en esta historia todavía hay mucho por desenmarañar Más aún ahora que Efraín Matos ha contado todo lo que sabe Y que Rosario Ponce sigue perdiendo credibilidad ¿Por qué mentir? ¿Por qué callar? Pero sobre todo, ¿por qué tanta frialdad? No tienes nada que ver en la desaparición de Ciro Por eso te digo, quien no la debe no la teme Pero la chica que tuviste en la entrevista, que yo presenté la semana pasada ¿Es la misma Rosario que tú conoces? La Rosario que yo conozco es alegre, una persona normal Y entiendo por el estrés que ha vivido, por la experiencia Pues algo debe haberle cambiado un poco, ¿no? ¿Y por qué crees que Ciro no da rastros? ¿Qué crees que haya pasado? Eso estaba en investigación Yo también quiero que se sepa qué ha pasado, ¿no? O sea, como todos, como te decía, solo ellos saben lo que pasó ¿Qué crees que Ciro no da rastros?